En el vídeo de hoy vamos a hacer preguntas absurdas en el chat de voz de Roblox, va a ser una locura, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo TodoRoblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy. Recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí en el servidor. Tenemos aquí a mucha, mucha gente. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es hacer preguntas absurdas. Si fallan, tendrán que cantarnos. Y si no, pues espero que también. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Estáis preparados? Yo a ti te veo muy preparado, ¿eh, compañero? Así que vamos a ello. Bueno, gente, ya estamos aquí en el servidor y vamos a ver si encontramos a alguien que nos entienda. Porque de momento no estoy escuchando a nadie. Vamos a buscar algún latino, hispano, español por aquí. Buenas, hola, hola, hola. No hablo en inglés. No hablo en español. Español, español. Vale, vale. ¿Tú eres español? Hola. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Me gustaría proponerte una cosa. A ver si te atreves. A ver, ¿qué? Mira, yo te hago unas preguntas. Si tú la respondes mal, tienes que cantarme algo. Si la respondes bien, te libras. ¿Aceptas el reto? Vale, vale. ¿Sí? Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Pues vente aquí, vente aquí. Vamos, vamos, vamos. Adri, compañero, se la juega. No sé qué canción cantará. No sé si acertará mucho. Pero bueno, ¿estás preparado, Adri? Estás fachero, ¿eh? Ahí con las gafas, ese pelo. Bueno, ¿por qué estás azul? Una pregunta. ¿Por qué tú quieres azul? Naciste así, ¿no? Buena pregunta. Es una buena pregunta, ¿no? Vale, esa no era una pregunta, ¿eh? Ahora empezamos, ¿eh? Tres, dos, uno. ¿Estás listo? Sí. Vale. ¿Qué pesa más? ¿Una tonelada de hierro o una tonelada de plumas? ¿Una tonelada de hierro? No, porque es lo mismo peso. Una tonelada y una tonelada. Perfecto, empezamos con un error. Lo sabes, ¿no? Claro, si es el mismo peso, se entiende, ¿no? Solo que de plumas habrá un montón y de hierro menos, pero es el mismo peso. Una tonelada. Vale, pues primera fallada, Adri. Empezamos bien. Pero no pasa nada. Aún faltan. Aún puedes recuperarte. Un tren de escarrila entre Francia y España. ¿Dónde entierran a los supervivientes? ¿Cómo van a enterrar a los supervivientes? Buena, bien, Adri. Bien, te has dado cuenta, te has dado cuenta. No puedes enterrarlo porque están vivos. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Uno. Febrero cada cuatro años. A ver, por favor. No llores. Espera, ya me se las les gusta a todos, todos, todos. No, no, no. Lo has buscado en Google. Lo has buscado en Google, Adri. A mí no me tomas el pelo, ¿eh? Me acabo de acordar. No, en serio, en serio, en serio. Me acabo de acordar. Vale, vale. Última, última, última. ¿De qué color son las mangas del chaleco verde de Juan? Los chalecos no tienen mangas. ¡Uuuu! Ese. Tú vienes estudiado de casa. Te has estudiado, ¿no? Para estas preguntas. No. Realmente es que aquí, si te dicen una cosa, tienes que decir lo contrario. Es verdad, es verdad. Se lo sabe, se lo sabe, se lo sabe. Vale, pues has acertado la mayoría, pero si quieres cantar algo, puedes, ¿eh? Bueno, voy a decir una última cosa y es... ¡Suuu! ¡Grande, Adri! ¡Grande, Adri! Estamos en un nuevo servidor. Vamos a ver si alguien quiere participar. Hola, buenas tardes. Madre mía, ¿tú quieres participar? No tienes muchas ganas. No te veo yo con muchas ganas. Pero si tenemos a Bob Esponja, Bob, ¿quieres que te haga buenas preguntas? A ver, a ver, a ver si hay alguien más que conozcamos. Bueno, que conozcamos, no. Que hable nuestro idioma. Hola, buenas. Hola, 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 hola. ¿Hay alguien por aquí? Hola. ¡Eh! ¡Eh! Hablas mi idioma. ¿Cómo estás? Te quiero hacer algunas preguntas. Vale, es un reto. Te quiero hacer... Pero, por favor, señor, no sé quién eres, pero ¿qué haces aquí en medio? Que estoy hablando con Don Juan. Respeta. Vale. Don Juan, te quiero hacer unas preguntas. ¿Estás preparado? Quiero hacerte... ¿Y ahora quién viene? ¿Pero quién es este? ¿Esto qué es? ¿Tú sabes qué es esto? Yo, sinceramente... No, creo que es una tortuga ninja. Vale, da un poco de miedo, ¿eh? Bueno, a lo que iba, a lo que iba, que no me dejan hablar. Quiero hacerte preguntas, ¿vale? Y si fallas, tendrás que cantar una canción. ¿Te parece bien el reto? Vale, 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 vale. Pues vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué pesa más? ¿Una tonelada de hierro o una tonelada de plumas? ¿Una tonelada de hierro? Eh, no, porque es el mismo peso. ¿Una tonelada y una tonelada? Empiezas bien, Don Juan. Empiezas muy bien, con un error. No pasa nada, no pasa nada. Hay más preguntas. Vale, seguimos, ¿eh? ¿Listo para la segunda pregunta? Sí. Vale. ¿Un tren descarrila entre Francia y España? ¿Vale? ¿Dónde entierran a los supervivientes? ¿España? Eh, no, porque son supervivientes. Están vivos. Don Juan, estás preparado ya para la canción porque vas un poco mal, ¿eh, compañero? ¿Ves preparando la voz? Vale, seguimos, seguimos. Vale, vale, vale. ¿Un león muerto de hambre? ¿De qué se alimenta? De carne. Eh, no se alimenta de nada porque está muerto. ¿Qué? ¿Sabes? Lo siento, Don Juan, pero has fallado 3 de 3, así que tienes que cantar una canción. Está aquí Bope Sponza al lado. Ya no quiero que nadie me hable de amor. Vale. Todos los trucos ya me los sé. No, no me sé la canción. Te dejo pensarte otra. Yo que sé, la que tú quieras. Es que no me sé ninguna canción ahora, por los nervios. ¿No te sabes ninguna canción? Pues bueno, vale, pues tírate de aquí abajo y pega un grito. Gritando. Bueno, pues chicos, no ha cantado, pero bueno, al menos se ha tirado por el Team Loki. Seguimos. Hola chavales, estoy aquí otra vez el pesado del guest. Sí, estamos aquí en un videazo de Loki. Bueno, vamos a ver hoy lo que va a hacer Loki. Sí, hoy vamos a hacer, bueno, voy a hacerte preguntas, ¿vale? Y si fallas, tendrás que cantar, ¿vale? Vale. ¿Estás preparado para este reto? Vale, pues empezamos, ¿eh? Vale. ¿Qué pesa más, una tonelada de hierro o una tonelada de plumas? Pesan lo mismo las dos. Correcto. Vale, vale. Has estudiado, ¿eh? Has venido estudiado, ¿eh? ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? ¿Cómo que ninguno? Yo creo que te la doy por inválida, ¿eh? Por incorrecta. No, 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 no. Lo siento, lo siento. Sí, sí, sí. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Ah, por los 28, ¿no? La correcta es lo mismo, ¿no? Este tío, ¿tú qué te has dado de comer? La respuesta correcta es todos los meses del año tienen 28 días. A ver, todos lo tienen, ¿no? ¿Cierto o no? A ver, a ver. ¿Qué digo, qué digo? A ver, a ver, a ver. A ver. Mira, aquí te ayudan. Hola, madre. Buena, 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 buena. Yeah, los en el aire de todo el mundo. Esto es Creeper versus Zombie. Sí, estoy vigilando. Desde la distancia me estoy acercando. Soy una sombra y tú no te das cuenta. Hola, ¿qué tal? Date la vuelta. Boom. Llegó la hora de volar. Acércate a mí porque vas a explotar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr. Vacas, caballos, pollos y ovejas. Voy a rellenar tu cabeza en bandeja. Mira cómo tu cuerpo se aleja. Se han acabado las quejas. Dos mil años más tarde. Yo nunca me he estado con eso, ya me basta. Ya me tiro manos que todo lo doy pasta. No soy de mi domingo ni que para me la pasta. No hay nada que parezca tromba. No hay nada que parezca tromba. Batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Creeper y sol y el fuego donde sangre derramó. Wee. Dentro del zombie no me con no preparar para la muerte. Wee. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. Bravo, 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 bravo. Qué buena, qué buena, qué grande. ¿Alguien quiere cantar más? Emiliano, te veo con muchas ganas, eh. No, yo no. Míralo cómo se va. Míralo cómo se va. ¿Y la pata frita quiere cantar? No. Vale, vale. Se reserva, se reserva. Bueno, gente. Muy majos todos, eh. Apoyar a Loki. Muy bien. Lo hacéis todo muy bien. Grande, 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 gente, muy grande. Bueno, gente, aquí tenemos a un nuevo concursante. Preséntate, por favor. Buenos días o buenas noches, no sé. Depende de dónde estés. Vale, vale. Buena presentación. ¿Y estás preparado para el concurso de preguntas? Más o menos. ¿Sabes que si pierdes tendrás que cantar una canción? Sí. Y si ganas, pues si la quieres cantar también. Vale, pues ¿estás preparado? Sí, estoy preparado. Si un tren se descarrila entre Francia y España, ¿dónde entierran a los supervivientes? Pero se descarrilaría... Claro, no... Nadie estaría muerto. Si un tren se descarrila entre Francia y España, ¿lo entierran en España? Eh, no. ¿Cómo van a enterrar a los supervivientes si están vivos? Ah. Primera pregunta errónea. Vamos a la siguiente, ¿eh? Pero vas bien, vas bien, vas bien. Vale. Seguimos, seguimos. Vale. ¿Qué pasó ayer en España entre las 7 y las 8? Una hora. Oh, esta te la sabías, ¿eh? Esta te la sabías. Esta te la sabías. Vale, 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 vale. Buena, buena, buena. ¿Y cuánto pesa más? ¿Una tonelada de hierro o una tonelada de plumas? Pesan lo mismo. Vale, este chaval es listo, ¿eh? Este chaval es listo. Espérate que tenemos aquí un robot. Hola, buenas tardes. ¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos? ¿Por qué cae del primero? ¡Guau! Vale, vale, pero has acertado la gran mayoría. Pero tienes ahí un micro, así que tienes que cantar. Aquí me doy el micro. Te doy el aprobado. Pues que ya que te han dado un micro, pues canta. Cántanos algo, rápido. Vale, pues estamos preparados para escucharte. Yo y todas las personas que están aquí rodeándote, ¿eh? Es un momento especial y lo sabes. Así que es tu momento, cuando quieras. Por eso esperaba, con la carita empapada, que ganaras con rosas, mil rosas para mí. Que ya sabes que me encantan esas cosas que me importan si son juntos o nací. Muy bien, muy bien, muy bien. Te has ganado un 10. Y algo que quieras decir a la audiencia es tu momento también. Te están viendo mucha gente. ¿A quién quieres saludar? No sé, a mi hermano que me prestó la cuenta. Porque a mí no me acepta mi cuenta. Perfecto, pues un saludito para tu hermana. Madre mía, la gente que se ha llenado aquí en un momento, ¿eh? Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Estamos aquí con mucha gente y nos van a cantar. ¿Quién es el que va a cantar? Aquí lo tenemos. Refachero con estas gafas. El Marti. Es tu momento. Esto es historia. Empezamos. Boca, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados. De corazón. Toma, ma, we, po. Porque a Boca lo queremos. Y este amor, que por vos siento. Boca es un sentimiento de corazón. Boca, ma, we, u. Porque a Boca lo queremos. Y el campeón. Bueno, gente. Ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis más vídeos del chat de voz de Roblox. Porque me parecen una completa locura. Ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis. Votos suscribirse para formar parte del Team Logis. No lo estás. Muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se tienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.